Amigos, en este nuevo episodio de Sky Noctu, como lo ven aquí en pantalla a la isla de nada más y nada menos que de Silvio Gamer Nos vamos a estar enfrentando a diferentes tipos de retos para poder llegar hacia esa isla Y aparte, también en la isla nos van a estar esperando algunas sorpresas según el creador Así que espero que dejen su like y se suscriban si aún no lo están Y ahora sí, vamos a empezar con el video Y como no podía faltar amigos, aquí me encuentro con Kitty ¡Hola amigos! Que anda desmayada y de repente se levanta muy raro Y miren, y se vuelve a desmayar otra vez y levanta los pies, etc, etc Y también me encuentro aquí con Deife ¡Hola chicos! Que ahorita amigos, voy a contarles algo Se metió una persona, no la tenía agregada yo, no la tenía agregada Kitty y tampoco la tenía agregada Deife Y no sé qué quería hacer No era Herobrine, no era nadie Estuvo muy raro, estamos grabando de madrugada Pero se me hizo extra... ¡No me la puedo creer! ¡Mi lechita! ¡No! ¡Mi casco de tortuga! No me la puedo creer, en serio Amigos, esto ya empezó muy mal Yo quería que empezara de la mejor manera Pero espero que Deife tenga bloques Deife, ¿cuántos bloques tú tienes? ¡Seis! ¡Seis bloques! ¿Y tú Kitty? Y a mí ni me volteé la vez Pues sí es cierto, Kitty se tiró desde el precipicio en el anterior episodio Deife, traes un piquito, ¿verdad? ¡No! ¡No! La Kitty se lo tiró todo ¡Pero Kitty! ¡No, wey! No me la puedo creer No traemos nada entonces ¿El pico, wey? Sí, pero traía uno yo de piedra Tú traías uno de madera, Kitty Y lo despreciaste Y aquí no hay nada, ¿verdad? ¡No hay nada! ¡Ni modo, tierra! ¡No! Es que no quiero destruir la isla Acuérdense que les dije que alguien se tenía que meter aquí a eso ¡No, espera, 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 Deife! ¡No, no, no, no! ¡No sacrifiques tierra! ¡Voy a hacerlo! Espérate, no seas agresiva Pon la tierra Vamos a quitar el árbol O sea, de perdida la madera Que quede el árbol Solamente la madera No puedo sacrificar la tierra Es que se ve bien Se ve verde Me gusta Está yendo de bloques aquí adentro En la isla pasada Ah, sí, pues no Quita un poco de esos Pero Con esta madera Ya saben que nos dan de cuatro Pero Deife se va a caer la lámpara con ese Se va a caer la lámpara con ese Y A ver Vamos a estar Probando cuántos alcanza De momento tengo 16 Y 12 más Ok Ya va marcando el asunto Hasta los pusieron en el suelo Sí, pero ahorita traemos con qué Deife Pero tú no me dejas ver Espérame Ok, tenemos ¡Ah, lo agarraste! No Sí, yo te vi No ¿Y qué tú te haces en la mano, Deife? Pues yo lo estoy juntando A ver Suéltame unos cuantos bloquecitos ahí No Tengo 15 15 ya con esos Con los que traigo yo Y esos 15 Yo creo que ya nos alcanza Para ir a la isla Aquí la cosa es Y rápido, amigos Porque ya tengo ganas de ver Qué es lo que nos podemos encontrar Bueno, me quedaron nueve Por allá Ah, no, no pasa nada Miren, vamos a poner primero estos Los blanquitos Para que se vean Si es que se hace de noche Porque luego se camuflajea todo Y no vemos absolutamente nada ¡30! ¡Ay, sí! Pero Deife ya con eso alcanzamos Creo No sé exactamente cuántos ocupamos Se me salió el corazón Kitty, cuidado Oye Cuidado que te puedo lanzar Y no quiero Cuidado ¿Cómo se llaman esos bloques? Que le habrá puesto el que hace la silla ¿A cuál bloques? Esos bloques, güey Que se ven de colores Se vienen tuyos Y en el mío se ven sin color Esos, no, no sé Parece lana o concreto No, ¿cuál? No estoy seguro El verde y el rojo Sí Porque es como una tipo banderita Lo que estoy viendo, miren Y la baba Ah, la babita Sí ¿Qué pensé? No sé Creo que es concreto, lana Ahorita que estamos de cerca Sí, lo veo de color, todo Y tú, Jenny, también Es color azul, verde, rojo, café No A ver, a ver Todo se ve de colores Mira, güey Todo esto Ah, es que Kitty tiene una textura Pues realista Y está feo, la verdad ¡Kitty! Mira, mendiga blanca Pero Kitty Es cierto, es concreto, güey Aquí, aquí es diferente Pero ni siquiera vas a poder subir Kitty, ¿te quedaste atrapada? No vas a poder subir A ver, tenme con un bloque ¡Ah! Un bloquecito ahí ¿Algo bien? ¡No! No, y aparte Lo bueno que no traías nada Lo bueno Porque si ahorita cae Davey Va a pedir todo Voy por él Yo no tengo nada No tengo ni un piquito No tengo absolutamente nada Tengo miedo yo Y a ver si ahora sí me dejan algo Tengo miedo Davey Saca el pico Y yo bajo O no sé ¿Dónde? En la de esta Agua Kitty, el Enderman ¿Dónde? Ahí está, justo donde tú vas a pasar Pues por él No, ahí viene por nosotros Agállense Ay, no, se lo trajo Agállense la mirada Pero Kitty, no tenías que golpearlo Ya, me lo chico Yo te ayudo ¡Vamos! ¡Eh, me mata! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! Gracias a Dios ¡Qué suerte! Oye, yo dije ¿Por qué no me caí? Había dicho ¡Ole! Pero lánzame un bloquecito, algo Ahí voy para allá otra vez Un bloquecito aquí Ahí está, ahora sí ¿Dónde andas Enderman? ¡Órale! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡El Enderman me empujó! Ahí voy por ello ¡Méndigo Enderman! Oigan Cada vez se vuelve más peligroso esto Es que el Enderman no deja A ver, ok Ya, perfecto Vamos a ir bajando a la isla Le voy a ir haciendo el hoyo Sí, vamos a ir bajando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que amigos Yo no tengo nada Quiero shetarme ya Quiero shetarme rapidísimo ¿Qué pasó? ¡Ay, sáquenme de aquí! ¿Pero qué hay? ¡Por la cara, wey! Ah, yo no puedo ¡Métanse a ayudarme! No, no, no No puedo yo, Kitty No me gustan esos ¿Qué? ¡Oigan, se están peleando entre ellos! Deife, entra Tú tienes la espada ¡No, ya me cansó! ¡Entra! Tú eres una guerrera, Deife ¡Entra! ¡Vamos! ¡Peléate! ¡Yo, wey! ¡Dejenme un poco! ¡Peléate! ¡A por mí! ¡Peléate! ¡Vamos! ¡Ellos me ganaron! ¡No, espérate! ¡Hay que ser extremo deife! ¡Ayúdame! Los dejé débil ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Uf! ¡Ay, yo me los eché todos! ¡No, sí, yo los dejé débil ¡Uy! ¡Uy! ¡La vi cerca, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Pico, pico, pico! ¡Ay! Pero, Kitty ¿Hay otro pico? ¡A ver, a ver! ¡Antorchas! Bueno, está todo equitativo Al parecer Bloques ¡Uy! ¡Vámonos! ¡16 galletitas! ¡Eh, déjeme bloques! ¿Galletas? ¿Dónde? ¡Ay, allá no hay! ¡Oigan! ¡Me puse... ¡Dejaron! ¡No me la puedo creer! ¡Saca las galletas, wey! A ver... Solamente dejaron un libro Que dice el creador A ver... ¿What? Kitty, ¿pero cuántas galletas había? A ver, ahí van Y ahí van otras poquitas Agarren los dos A ver... ¡Me tocaron dos, no más! ¡Cuatro! A ver, pues ahí van... ¿Cuántas había, Kitty, la verdad? ¡16! ¡16! ¡No me la puedo creer! ¡Se los aventé a alguien todas! Entonces nos tocan... ¿Cuatro, ocho, doce? ¡Nos tocan más! Cinco a cada quien Y va a sobrar una ¡Uy! ¡Es que te dé la Jenny! Bueno, yo traigo cuatro, está bien Con estas me alcanza Pero, oigan... ¡No, no! Un momento Bueno, las antorchas Vamos a ponerlas Porque está todo oscuro aquí adentro Me quedé con cuatro Y traía 16 Y ni modo ¿Cuántos esqueletos había, Kitty? ¿Cuántos te tronaron a ti? No, güey, había un montón No se veía, güey Y luego cuando bajó de Ife Todavía quedaban Empezaron la matazón Y luego empecé yo ¡Papapá! Porque yo soy duro, eh Mira, mira, mira A ver Y le quita ¡Galletas con... Ok Galletas con leche, amigos Vamos a leer este libro Que dice Tienen que leer Ya miré el video anterior Que me querían despedir Por no dejar comida Ahora tampoco Ah, no, sí dejó, sí dejó Esta vez sí dejó Pero muy poquito, güey No... No sé A lo mejor nos deja una nota después, Kitty Diciendo que tú te las pillaste No sé No Y dice Por no dejar comida Y no poner dificultad ¿Eso es que es verdad? Tampoco estábamos mintiendo Yo agarré mis 15 antorchas No sé si agarraron por ahí Yo no, yo no agarré Así que Espero que se hayan divertido Con lo que les dejé Ah, por cierto También dejé comida Ah, Kitty ¿Qué creíste? Que no nos íbamos a dar cuenta Cuando yo entré Estaba esto pelón así Sí, güey Yo las agarré Y luego las repartí Y me quedé con 4 Sí, no Y me di cuenta Dije yo Oigan Un momento ¿Y el reto? ¿Y el reto? ¿Y el reto? Ya ni me acordaba Que había... Oigan Méndigo creador No me la puedo creer Ah, está por afuera No me la puedo creer Vamos a ver Espérame Yo me asomo Pero tranquilo No hay que destruir la isla tanto Asómate No hay nada Chicos, ¿quién me da bloque? A ver, ¿por acá? No sé por qué Siento estar aquí en esta parte No hay nada tampoco ¿Quién me pegó? Yo no A ver, ¿por acá? Me acaban de pegar No, yo no Yo estoy acá afuera No, yo no No fue la Jenny, güey Amigos, me estoy preocupando un poco Ah, búscale bien Méndale Pero es que ya busqué bien por acá afuera Y no hay No me la puedo creer No nos dejó reto Hijo No puede ser Aquí, aquí Se me ha dejado A ver Rompe A ver, ¿por dónde? Esta pared Porque mira, todos tienen color Menos esta Ah, yo traigo un pico Por algo dejó picos, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¿Nada? Solo rompan esta zona Porque el otro es la forma De la skin A ver No hay nada No, no No nos dejó el reto Ve la peloncha Quítate, quítate Quítate, quítate Necesito salir de aquí Espera, espera, espera Amigos A ver, ¿no estará arriba? Estamos en un buen problema Abajo, abajo No está abajo Ay, es cierto, güey Va a estar en el suelo A ver, pícale Y tírate No, no No, yo no me quiero tirar No, yo tampoco No, yo no Tengo muchas cosas buenas Yo los cuido acá, chicos Amigos Me indigas la clave Estamos en serios problemas Me gané Sí Kitty ¿Qué? Destapa ahí Apúrense ¿Quién quitó el... Kitty ¿Qué? Destapa ahí ¡Ya! ¡Qué coraje! ¡Oh, qué coraje! Así te la llevan Mira qué... ¡Ah! Ya Mira qué coraje da eso ¡Búrrele! ¡Búrrele! No, no, no Cero golpes, cero golpes ¿Qué cero golpes ni qué cero golpes? Yo ya me voy Ya ya me voy Mira otra vez ¡Están destruyendo la isla! ¡El gol! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahora sí Yo ya me voy ¿Yo qué? Oigan ¿Y el reto? Pero es que no está el reto Búscalo por las orillas Tengo miedo ¿Qué pedo, güey? ¿Se lo olvidó? No, no sé Yo creo que nos está jugando una broma Y nos va a poner dos en la próxima isla ¿Será, güey? Yo creo que sí Realmente quiere que lo despida A ver con qué excusa nos sale Bueno, güey... No sé con qué excusa nos va a salir Despídelo, güey Yo creo que sí Yo me esperaba un reto, la verdad ¿Yo también? Como en todas Ahora sí que me sorprendió ¡Qué estafa, eh! Sí, no, me sorprendió Amigos Ustedes digan Cambiamos de creador O les cae bien este creador No, cámbialo Porque no nos dejó Puta, este video va a estar bien censurado Voy a estar censurado Y censure todo Family friendly, papá ¿Por qué? Y les digo Ustedes opinen allá ¿No nos dejó reto? Porque revisamos por todos lados Hasta por abajo Y no había nada Porque miren No se ve absolutamente ni un cofre Solamente iluminación Ah, son Sí, es iluminación No sé Este sí venía en el anterior Ahora le metieron más producción Pues welcome Eso de atrás yo lo puse Porque es un bloque Con el que estaba revisando Y este que no le pusieron Nada de producción Ni pelo En la parte de atrás Tenía este reto Entonces Tengo miedo Y también Curiosidad De por qué No tenía reto ¿En esta? A ver, revisen Vamos a revisar ya Antes de irnos Porque Le tengo que mandar mensaje Sí, sí Le voy a mandar un mensaje Inmediatamente Bueno, me voy a esperar A que ustedes comenten Amigos ¿Qué hacemos con este creador? O Depende con qué nos sorprenda En el próximo video Pero sí le va a ir mal No hay nada No hay nada No hay absolutamente nada O sea, yo pensé también Que podría estar ahí Y pues no Amigos Qué bárbaro, en serio Este ha sido todo el episodio Por este video Espero que les haya gustado muchísimo Puras fallas Si les gustó Ya saben que nos pueden regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscribirse Es la primera vez Que en uno de mis videos Esta fue la isla De Silvio Gamer Y nos vemos Hasta la próxima Espero que vengan En vez de dos retos Que nos compense Con tres retos No lo sé Hasta la próxima Bye ¿Algo que quieras decir tú, Kitty? Yo pues Que despidan A ese creador De las islas ¿Tú dices? Sí, que lo despidan A la lacra Ya veremos Yo también opino Que lo despidamos Pero veremos Con qué dice ustedes En los comentarios, amigos Y también Qué nos dice él En próximas islas Si es que hace próximas islas No, a lo mejor Ya está escondido Debajo de la tierra Y nos vemos Hasta la próxima Les dejo unos videos recomendados Por ahí en la pantalla Para que los vean Cualquiera de los dos Están buenísimos Ya saben que le pueden cliquear Y ya está Síganme en la plataforma Morada Megadry 1 Nos vemos Hasta la próxima, amigos Bye